como ustedes saben posible es un programa apoyado por Fundación Televisa y por Nacional Monte de Piedad que busca ayudar a todos los que quieren iniciar una empresa o si ya tienen una empresa pues mejorarla, crecerla y hacer un modelo de negocio preciso, así perfecto. La convocatoria de posible 2017 sigue abierta, ustedes también pueden participar y vamos a platicar un poquito sobre cómo funciona este programa y para eso nos acompañan en el estudio dos emprendedores que han sido parte de posible en distintas generaciones. Está con nosotros Ernesto Mier, el es director general de Legalix, Ernesto bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Y también por aquí nos acompaña Natalia Ibáñez, directora general de Bona. Hola, mucho gusto, gracias. A ver, cuéntanos qué es posible, digo, la gente lo sabe, lo estábamos platicando antes del corte, posible cada vez es más exitoso, el año pasado había más de 80 mil registros para la convocatoria, o sea, hay mucho moviéndose alrededor de posible, pero para los que todavía andan medio distraídos y no sepan que es posible, ¿qué es posible? Claro, posible es una convocatoria la cual apoya a emprendedores, ya sea que tengan una empresa que esté ahora sí que ya andando en marcha, o que tengan una idea. Nos apoya por medio de conferencias, mentoreo, exposición, o te enlaza con instituciones y personas que te puedan ayudar a generar esta idea y tenerla en marcha. Ahora, uno entra a posible.org.mx, dice yo tengo una idea, llena un formulario, ya ha entrado por ahí, de hecho ahí es un formulario súper sencillo, este, ¿y qué pasa después? Todo el proceso arranca seleccionando a los mejores solicitudes dentro de cada convocatoria, después de que se analizan las 70 mil, 80 mil solicitudes, al final quedan 100 emprendedores como finalistas. Que además hay paneles regionales y todo, digamos, no todo es chilangolandiano. Sí, exacto, va dentro de las distintas regiones de la república, va subiendo hasta llegar a el panel nacional, y una vez que seleccionan a estos 100 finalistas, estos 100 participan dentro del campamento emprendedor. A partir de este campamento emprendedor, que dura aproximadamente una semana, tres, cuatro días, y ha sido en distintas ciudades, los emprendedores tienen acceso a toda esta serie de herramientas a través de Posible Plus, de mentorías especializadas en programas, incluso en colaboraciones con Endeavor, hay toda una serie de plataformas, y bueno, también están los viajes para conocer otros ecosistemas de emprendimiento, Silicon Valley, Israel, es un programa muy completo, que creo que le da y nos da a todos los emprendedores estas herramientas para saber hacia dónde moverte, porque muchas veces tienes la idea y no sabes por dónde. ¿Cómo fue para ti? ¿Así tenías a Bona en la cabeza, o la tenías ya hecha, y qué pasó? Sí, yo inicié Bona en mayo del año pasado, y cuando entré al campamento posible ya tenía la idea y ya estaba en el mercado, sin embargo si había oportunidades en las que podía mejorar, algo que me gustó mucho y que sobrepasó mis expectativas, es en el campamento posible, que realmente te dan conferencias y temas muy interesantes como legales, de ventas, finanzas, entonces realmente, sí, realmente te empapas como que de todo lo que tienes que dominar para poder llevar tu startup o tu empresa. Otra de las cosas que también en Bona nos ha ayudado mucho y es gracias a POSIBLE, es este programa que tienen en conjunto con Endeavor, la aceleración, en el cual te hacen con una metodología muy interesante, una evaluación para ver en dónde específicamente de tu startup necesitas esa mentoría. Eso es lo importante, ¿no? Exactamente, porque sabes que te están ayudando, que te están dando mentoring en una parte de tu empresa que realmente lo necesitas. Que muchas veces, de pronto, los emprendedores o los jóvenes, igual las personas que nos están viendo, quizá digan, es que yo no lo tengo todo resuelto en la cabeza, ¿no? Claro. Y no lo tienen que tener resuelto todo en la cabeza, ¿no? Para eso justamente hay cosas como posible en donde pueden encontrar la herramienta necesaria, lo decías tú Natalia, o sea, a mí de repente la parte legal no lo tenía muy claro. Claro. Y de pronto te dicen, checa esto, ¿no? Este es el mentor indicado, con esta persona tienes que hablar. Y te ayuda a estructurar, te ayuda a entender mejor. Además, el ecosistema emprendedor en México y en cualquier ciudad del mundo funciona con jugadores que tienen cada uno un rol distinto. Claro. Posible te ayuda a entender quiénes son esos jugadores, cómo acercarte a esos jugadores y de qué modo puedes lograr a llegarte, no necesariamente en todos los casos de recursos, a veces de información, a veces de cofundadores, a veces de incubadoras o aceleradoras. Y eso es lo que te permite el programa posible. La verdad, las bases para desarrollar tu proyecto se vuelven mucho más sólidas que solamente ir tratando de entender por dónde. Pues te tardas mucho. Sí, seguramente los costos son mucho más altos que acercarte a la gente que sabe y que conoce y que es una comunidad, ¿no? O sea, lo que es muy padre de posible es que termina siendo una comunidad de gente y de recursos y de herramientas que se ayudan unos a otros conforme van pasando las generaciones, conforme se va enriqueciendo el sitio, que además el sitio cada vez tiene más herramientas gratis. Pero la convocatoria, además, pues puede entrarle quien sea, ¿no? Sí, la convocatoria puede entrar cualquier persona que viva en México, en el país de México, que tenga 18 años, que tenga una empresa o una idea de negocios. Y es gratis. Es gratis. E incluso al participar dentro de la misma convocatoria, hay materiales que te ayudan a entender cómo tienes que llenar tu plan de negocios, cómo tienes ahí, digamos que hay acompañamiento en el llenado de la solicitud para que no simplemente puedas tener la información suficiente para hacerlo de la mejor forma posible. Para ti, ¿qué fue lo más relevante de participar en posible? De hecho, si no hubiera sido por posible, yo en este tiempo estaba trabajando en un despacho de abogados, esto es en 2013, si no hubiera sido por participar en la convocatoria posible y el acceso que nos dieron... Seguirías estrabajando en un despacho de abogados. Exactamente. Porque te da la oportunidad de dar este brinco y de saber, oye, por aquí es por donde tengo un camino que puedo seguir y donde hay, sabes, como pasos y temas que puede ayudar mucho. De ahí, te diría, mentorías los viajes a Silicon Valley Israel a entender que esto no es nada más un pequeño fenómeno que está pasando aquí con un apoyo del Instituto Nacional del Emprendedor, está ocurriendo en todos lados y realmente lo innovador que está trayendo nuevos proyectos para mejorar economía, trabajos, etcétera. A ti, Natalia, ¿qué fue, digamos, en qué momento dijiste mi estancia imposible valió la pena? O sea, ¿esto es valiosísimo para tu empresa? ¿Qué fue? Yo la verdad desde el campamento posible me gustó mucho, tanto las conferencias que tienes como el ecosistema, conoces a mucha gente que realmente tiene muchas ganas, que está haciendo las cosas muy bien, muchas ideas, entonces te contagias de ese espíritu emprendedor y de ver cómo las cosas están sucediendo y definitivamente también el programa con Endeavor ha sido de gran valor para Bona. Bueno, pues ahí está, Natalia, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti también. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!